Guantanamera Sincero De donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Y antes de morir me quiero Echarme el beso del alma Dice Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera, va a tirar Guantanamera Mi beso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi beso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi beso es un cielo herido, que busca el monte a paro Guantanamera, Guajira Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las mamas Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las mamas Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las mamas Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Mi beso es un hombre claro, y de un carmín encendido Mi beso es un cielo herido, que busca el monte a paro Dice, Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Suena el caballero Suena el caballo 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 Suena el caballo